... ...buenos días, nos encontramos en Arona Casco... ...con esta tradicional romería de San Antonio Abad... ...que casualmente arranca la temporada... ...de romerías tradicionales aquí en el municipio de Arona... ...y el Canal 10 Televisión estará con ustedes... ...para hacérselos llegar... ...porque Canal 10 Televisión apuesta por nuestras tradiciones. Arona Casco ¡Bien, bien! Si el timbre, si el timbre se va contigo, casi no importa morirme. ¡Bien, bien! Hola, buenas tardes, Aridia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Estás nerviosa? No, ¿qué va? Bueno, cuéntanos, ¿qué es lo que vendéis? Son dulces típicos de Vilaflor, tenemos los rosquetes de vino, las tortas de almendras, deditos de santo, almendrados, cocadas. ¿Qué es lo que más se vende? Las tortas de almendras y los rosquetitos de vino son los más que solemos vender. Bueno, ustedes como buenas romeras y como buenas representantes de nuestras tradiciones, las tradiciones canarias, ¿habéis visto bastante afluencia de público en esta romería de San Antonio Abad? Sí, este año la verdad que ha habido bastante gente y sobre todo mucha gente vestida de mago, como tiene que ser. Exactamente, como tiene que ser, sí señor. Cuéntanos, ¿cuál es el producto estrella? Las tortas de almendras siempre es lo más que triunfa y las cocadas y los almendrados también. Es de lo más que... Las tortitas de almendras. Todo hecho a mano, la dulcería hermano Pedro en Vilaflor. Muchísimas gracias. De nada. Las tortitas de almendras. Continuamos aquí en la romería de Santa Noel de San Antonio Abad. Muy buenas tardes caballero. Buenas tardes amigo. ¿Cómo estás? ¿De dónde vienen? Bien, yo vengo en concreto de La Laguna, del municipio de Las Mercedes. La gente del norte apoyando a las romerías del sur, ¿eh? Sí, yo ya llevo varios años viniendo aquí y sí, es que los animales están en el norte, Sí, sí, es cierto que los animales están en el sur, donde está el pasto, donde está la buena temperatura para ellos. Normalmente sí, ahí donde hay comida para ellos y donde más o menos todavía se cuida un poco la tradición. Cuéntenos, ¿edad de las bestias? La verdad que las tienen muy bien cuidadas, felicidades. Gracias. Ellas son casi iguales de edad, se llevan dos meses una a otra y tienen ahora en mayo, cumplen cinco años las dos. De verdad, desde Canal 10 Televisión, muchísimas gracias por apostar y por apoyar cada día más nuestras tradiciones, que cada vez está más complicado. Sí, que vivan nuestras tradiciones y si no las defendemos nosotros, los de fuera no van a venir a defenderlas. Muchas gracias y disfrute, caballero. Venga, gracias, buen día. Venga, gracias, buen día. Compañero, ¿de dónde vienen? Venimos de Las Galletas, del grupo Punta Rasca. Bueno, compañero, desde Punta Rasca, de Las Galletas, colaborando y apostando por las tradiciones aquí en San Antonio Abad. Como debe ser, si no apoyamos nosotros nuestra cultura... De verdad que sí, ¿quién la va a apoyar? ¿Quién la va a apoyar, exacto. Disfruten, páselo bien y que sigan sobre todo sonriendo y dando, demostrando que las tradiciones las seguimos teniendo arriesgadas. Muy bien, así lo haremos, gracias. Muy bien, así lo haremos, gracias. Muy bien, así lo haremos, gracias. ¡Viva la canaria! ¡Viva vento y las casitas! ¡Ay, qué hermosa Sabinita! ¡Viva Tunés y su calle! ¡Buenas caballeros! ¿De dónde vienen? De La Laguna. ¿De La Laguna? ¿Qué tal es Sabinita? Bien, bien, bien. ¿Qué edad tienen? Uno dos años y medio, otro tres. Jovencitos, ¿no? Sí. Muy jovencitos. Sí. Bien, cuidado por lo que veo, ¿eh? Sí, sí, eso sí. La verdad que la gente que entiende animales, yo no de bueyes, sí de caballo, pero la verdad que se ven, lo que le están diciendo ante los compañeros, ¿no? Se ve con un pelaje muy bonito y empezando las tradicionales romerías hoy aquí en San Antonio Abad. Es que nada, si no tienes bien atendido, no lo tengas. A mí no está bien atendido hoy. Bueno, pues ya los veremos por toda la isla disfrutando nuestras tradiciones porque usted seguramente estará ahí, ¿no? Sí, casi en todas estoy. Estamos. Muchas gracias, caballero. Gracias. Venga. ¡Venga! 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 Esto que está ocurriendo aquí, qué bonito! Muy buenos días, Dulce. Muy buenos días. Tengo que decirle a todo el mundo que nos está escuchando a través de las ondas de la 103.6 que nos están entrevistando ante las cámaras de Canal 10, nuestro compañero Elía. Y nosotros, a ti, a través de Canal 10, a Sanadur Radio. ¿Cómo lo está pasando toda esa gran audiencia que tiene Canal 10 en el día de hoy? Espero que muy bien y que lo estén disfrutando. Elía, ¿cómo lo has visto? La verdad que lo que estábamos hablando antes, mucha, mucha gente, afluencia de gente, una barbaridad. Estábamos hablando con gente de la organización y es brutal la cantidad de gente que ha venido. Se ha quedado gente. Han tenido que ampliar los horarios de transporte público que habían dispuesto porque se ha quedado gente esperando en los cristianos sobre todo para subir. O sea, que la verdad que chapó por la organización de esta gran romería y Canal 10 y Sanadur Radio, llevando las tradiciones hacia todo. Que disfruten mucho del día. Vengan a Arona. En Arona se vive todo de una manera tradicional, defendiendo nuestras costumbres. Y esperen una cosita antes de despedirme de ustedes así. Y ahora así. ¡Gracias! Se quiere tumbar, se quiere tumbar. Buenas, caballeros. ¿Qué tiempo tiene la burrita? 12 años tiene. ¿Burrito o burrita? Burra, burra, burra. Burra. Buena, ¿no? Sí, muy buena. ¿De dónde la traes? De aquí, de Arona. ¿De Arona Casco? ¿De qué zona? Que yo no la había visto. Por debajo del campo de fútbol. Por debajo del campo de fútbol. Bueno, por debajo del campo de fútbol. Cerquita. Sí, sí, sí. ¿Los niños, los nietos? Está bien, bien. ¿La montan? Bien, sí. ¿Sí? ¿La cuidan? Sí, hombre, claro. Pues siga, siga con ello, caballero. No hay más mujeres de Panamá. No hay más canarias. No hay más. ¿Y tú, mi amor, te gusta esto? Sí. ¿Dónde estamos? En Arona. En Arona. En Arona. Pero es la romería, ¿no? Sí. Ah. Nos encontramos con Aitana, Romera Mayor de la fiesta de San Antonio Abad de Arona. Aitana, muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Qué se siente cuando te nombraron el viernes, creo que fue, ¿no? Sí. Romera Mayor de Arona. Pues la verdad es que no me lo esperaba para nada, pero sí, fue una sorpresa. Entre tus compañeras, dentro de todo lo que lleváis preparando esta gran romería, ¿cómo se sienten cuando te nombraron Romera Mayor? Pues, como digo, es una sorpresa, no me lo esperaba para nada. Y me gustó mucho vivir este día aquí en la romería de Arona, siendo Romera Mayor. Concretamente, tú eres de La Camella, ¿verdad? Sí. Soy reina de La Camella, vivo en La Camella. ¿La estás pasando bien? Sí, totalmente. Pues me alegro mucho, Aitana, muchas felicidades. Eres muy guapa, felicidades y que tengas mucha suerte. Muchas gracias. Buenas noches. Nos encontramos con José Julián Mena, alcalde del Ayuntamiento de Arona. Muy buenos días, José Julián. Buenos días, como siempre. Gracias por compartir ustedes este momento tan importante para nosotros y donde ya con tanta intensidad se vive este paso de todas y cada una de las carrozas, ¿no? Con la gente disfrutando y viviendo estas tradiciones que es importante para todos. Bueno, antes en Canal 10 Televisión y en Sanadur Radio estábamos comentando que hace cuatro o cinco años estuvo a punto de desaparecer esta tradicional romería. Este grupo de gobierno, desde que ha estado, ha levantado hasta tal punto de que en este año todas las previsiones que tenía de transporte público para acercar al turismo y a los ciudadanos hacia Arona Casco se ha colapsado, incluso han tenido que ampliar, sobre todo el horario de 10 y media a 11 para que vuelva a subir esas lanzaderas de autobuses, ¿no? Pues es así. Yo creo que eso es síntoma de que las cosas se van cuando se tratan con cariño, con ilusión y sobre todo cuando un pueblo que tiene orgullo de sus fiestas las manifiesta, también eso nos sirve de, digamos, de elemento de unión. Y lo que ha pasado este año, como bien dices, ha sido extraordinario. Había tanta gente esperando para subir en la guagua como la que estamos hoy aquí y eso creo que también nos hace también a nosotros, pues, de agradecer a todos y cada uno de los ciudadanos que hacen suyas estas fiestas y las viven con tanta intensidad como nosotros. Desde luego yo creo que es un buen comienzo, una romería que abre las romerías de todos los municipios y que desde luego se hace con los grupos folclóricos de todo el municipio, que también apoyan, que también nos dan su música, se hace con tantas carrozas, pero lo más importante que hemos visto también ese repunte de personas que se ponen atuendos típicos de lo que es San Antonio. Que viva San Antonio es lo que tenemos que decir y que nosotros lo vivamos por muchos años y compartamos estos tan buenos momentos, porque es bueno tener fiesta, pero también es bueno tener tradición y apoyar al sector primario, como lo hemos hecho en la feria de artesanía también y ahora con el almuerzo, también gratuito, para cuando terminemos ahora la bendición de los animales. Y con el baile que está la orquesta Tropin y la orquesta Guamampi, ¿no? Bueno, que no falte, es verdad, que no falte un buen baile y sobre todo que nos echemos una buena parranda, como se suele decir, a la salud de San Antonio y que para todos los aroneros, pues, traiga positividad y buenos avances para este municipio, que venimos trabajando de manera, como dices tú, importante y que seguiremos defendiendo lo que es la tradición y la importancia de este municipio. Es de agradecer porque se ve, se ve la gente, se ve lo que está llevando San Antonio, lo que era antiguamente y se ha ido recuperando con el paso del tiempo y eso gracias a ti y a la agrupación que tienes detrás. Bueno, desde luego agradecer el trabajo que hace todo el equipo de fiestas, a la concejala de fiestas, a las áreas también que se unen, porque no solo fiesta, es cultura, es patrimonio y todo ello se ha combinado para hoy tener este momento. Y qué mejor momento que escuchar a la buena parranda que vamos a empezar ahora con la música. Así que, ¡que viva San Antonio! ¡Que viva! De mi tierra y de mi gente La nos aleluya, aleluya Recuerda a los ausentes La nos aleluya, aleluya La nos aleluya, aleluya Y me cuesta a los ausentes 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 Nos encontramos con Pura, concejala de fiesta del Justo de Intervento de Arona. Pura, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando antes con José Julián Mena, con el alcalde, y lo primero que le dije es cómo te sientes ahora mismo de satisfacción, porque hace cuatro o cinco años esta tradicional romería se estaba perdiendo. Habéis dado un vuelco brutal, tal ha sido que hoy la lanzadera de autobuses que tenían programadas durante tres horas, diez, once y doce, creo recordar, han tenido que ampliarla, porque se había quedado tanta gente, sobre todo en el horario de la mañana, diez y media, once, se había quedado tanta gente en tierra que han tenido que volver a bajar. Pues sí, estamos muy contentos, la verdad. Ha sido un trabajo intenso desde el área de fiesta y de cultura y patrimonio, pero hemos conseguido que esta romería se recupere. La verdad que es de agradecer, yo la he hecho a caballo, la he hecho a pie, ahora me ha tocado a través de los micrófonos, y es de agradecer, la verdad que lo hemos hablado durante, yo creo que todos los medios, de la gran cantidad de gente que se ha acercado hasta el casco de Arona, el tiempo ha acompañado y la verdad que es, vamos, de chapó el trabajo que lleváis haciendo en la concejalía de fiesta a todos, a todos y cada uno de los que forman parte y de verdad, pura, que con todo corazón, esto es gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Nos encontramos con Roque Rafael, buenas tardes Roque. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cuántos años llevas haciendo esta tradicional romería? Hace 20 años. 20 años ya, ¿eh? Y eres monaguillo mayor de Arona. Sí. ¿Cuántos años llevas? Casi 20 años ya también. 20 años. Y cuéntame un secreto, a ver, tú que llevas 20 años realizando esta tradicional romería, ¿hay mucha gente? Sí, hay mucha gente. Muchas, ¿verdad? ¿Cada año va viniendo más? Sí. ¿Quieres dar un saludo a alguien? Quiero saludar a toda aquella gente que han vivido estas romerías, estas tradiciones que son bonitas, que uno se lo pasa bien. Bueno, Rafa, muchas gracias y nos vemos, ¿vale? Chajito. Bueno, nos vemos, gracias. Rafa, muchas gracias. Bueno, nos encontramos con un miembro de la Guamampi. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien. Disfrutando de la romería hoy de San Antonio. Y ahora, bueno, este nuevo resurgir de la Guamampi, volvéis a tocar fuerte, ¿eh? Bueno, estamos intentándolo ahí con pibes jóvenes y pibes estudiados en música y vamos a intentar, sobre todo, no vamos a ser mejor que nadie ni peor que nadie. Vamos a hacer lo que nosotros creemos, lo que hemos hecho toda la vida. Es tocar para animar las plazas y pasarlo bien, sobre todo. Es cierto que es tocar para animar las plazas, pero cuando se oye Guamampi y cuando suena el primer acorde, la gente sale a bailar, ¿eh? Sí, tenemos la tradición de musiquitas bailables en todas las plazas y tal y siempre a la gente le gusta. Lo que es tradicional de la guitarra gomera, aunque ahora hemos incorporado un poquito de viento, dos saxofones, una trompeta y bien, muy bien. Bueno, la verdad que yo, que los escucho y también bailo y me rompo las rodillas bailando, es muy gratificante una orquesta nuestra, tradicional nuestra, muchas son nuestras, pero ustedes son diferentes. Y digo el diferente, ¿por qué? Porque ustedes no copiáis o no hacéis melodías, ustedes le ponéis a cada melodía vuestro punto de Guamampi. Sí, hombre, yo creo que para eso hay que nacer en la gomera y ser tradicional en los bailes que eran de hace mucho tiempo atrás, que eran guitarritas y música para bailar. Hoy en día está cambiando un poquito el formato, se mete mucha juventud y tal, entonces hay que cambiar, a partir de cierta hora de la noche o de la tarde hay que ir cambiando el repertorio, adaptarlo a la juventud un poquito más, pero muy bien. Bueno, pues. El sentamiento estamos haciéndolo muy bien. Solo desearles que esta tarde la plaza de Aluna Casco, la plaza del Cristo, se rompa a bailar y de verdad que ya que ha venido tanta gente, porque la verdad que es una de la romería aquí en Arona, que se ha llenado de gente y eso es de agradecer y solo desearles que reventéis la plaza. Hombre, nosotros agradecerle al Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Arona y a toda la gente que está aportando para estar aquí, porque es muy difícil que una romería de esta toque y el año pasado estuvimos y este año igual y años anteriores la orquesta también siempre ha estado y para nosotros es un privilegio estar aquí hoy. Ok, además cogimos el primer barco esta mañana para venir y nos vamos en el último si Dios quiere y todo sale bien, que es un sacrificio, que venimos de la Gomera. Bueno, muchísimas gracias. Ok, gracias a ustedes. ¡Arriba, zapá, que nos vamos! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Oye, gracias! ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, continuamos aquí en Canal 10 Televisión con Enrique, director, propietario y miembro de esta gran familia que es la Orquesta Guamampi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un placer estar por aquí, por Arona, para disfrutar esta romería y en una tarde calurosa y vamos a ver si la gente se conecta y podemos llegar también a formar un gran tenderete aquí. Eso de que se conecta, ya te digo yo desde aquí que sí se va a conectar, porque desde que suena Guamampi en el primer acorde, la gente normalmente se suele tirar a bailar. Bueno, eso es verdad también, que la música tiene algo dulcito que hace que la gente se divierta, pero además en la romería la gente viene muy contenta ya, porque el vino ayuda un poquito también a alegrarse y es fácil llegar a conectar con la gente. Sí, van perdiendo la vergüenza por el camino. Sí, 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 nada, vergüenza, perdiendo muchas cosas. Bueno, la verdad que don Enrique, muchísimas gracias por cedernos este momento para Canal 10 Televisión. Gracias y espero lo que le dije antes a su compañero, que cuando suene el primer acorde revienten la plaza. Bueno, eso esperamos nosotros y deseamos, que para eso venimos desde la Gomera muy temprano y lo que deseamos es eso también. ¡Gracias! 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 ¡Ar�도 con fuerza! Yo te supe Si me dejas Sabiendo que mañana